La elección extraordinaria del Distrito 1 de Aguascalientes, que ha sido anulada por las autoridades judiciales electorales, se puede llevar a cabo el segundo domingo de diciembre. Esto lo ha de decidir el Pleno, la Cámara de Diputados, que de acuerdo con la Constitución, es la que tiene la facultad para convocar el INE, tiene la obligación de desarrollar la elección, de prepararla, de organizarla, pues, y la Cámara de Diputados es la que habrá de convocar a la elección para que la curul que no está ocupada se pueda ocupar y seguramente en el periodo que inicia en febrero habrá de integrarse la persona que triunfa en la elección extraordinaria del segundo domingo de diciembre. Gracias. Enseguida les darán comentarios adicionales. Sí. Muchas gracias, diputado. Muy buenas tardes. Vianes Pinoza, servidora del Canal del Congreso. Sí. Varios preguntas, nada más. En el tema de comisiones ordinarias, ¿cuándo se prevé que la Junta de Corregión… Todavía no hemos iniciado el intercambio de impresiones a propósito de las comisiones. Como ustedes saben, tenemos hasta el final de este mes para integrar las comisiones. No ha sido tema aún. El calendario legislativo, diputado, ¿cuándo se aprobará por la Junta? Enseguida se va a integrar la conferencia, que como ustedes saben es la suma de la Junta de Corregión Política y la mesa directiva y allí se determinará contenidos y calendario. Y, finalmente, diputado, de parte mía, nada más, el acuerdo precisamente para las intervenciones del día de mañana en el análisis de la glosa y mañana también se espera por parte del Ejecutivo el proyecto. Es decir, ¿este documento quedará en resguardo de la mesa directiva o habrá de integrarse rápidamente la Comisión de Presupuestos y Hacienda? No hay, es decir, las comisiones, entre otras las de presupuestos, se habrán de integrar al final del mes. Lo que vamos a hacer es integrar grupos de trabajo a efecto de que se hagan cargo del análisis del documento que, como ustedes bien saben, a más tardar debe llegar el día de mañana. Y, a propósito de la glosa a cargo de la Cámara, hemos determinado agrupar en dos grandes rubros, en dos fechas, el día de mañana política interior y política exterior, y el jueves política económica y política social. La dinámica aprobada es que cada fracción parlamentaria acreditará hasta dos oradores que harán uso de la palabra hasta por cinco minutos. Y al diputado independiente le habremos de ofrecer el uso de la palabra un turno en cada una de las vertientes de política. Es decir, mañana intervendrá o podrá intervenir dos veces y los grupos parlamentarios, dos veces en toda la sesión y los grupos parlamentarios cuatro, dos en cada uno de los grandes rubros en los que se ha de glosar el informe, el tercer informe del presidente Enrique Peña Nieto. ¿Ustedes consideran que lo que es la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, siendo ustedes el partido en el gobierno, es un golpe hacia el gobierno Enrique Peña Nieto, dado que ha tirado varias de las teorías, sobre todo la verdad histórica, ¿cómo toman ustedes este informe de la Comisión Interamericana? Es un informe, sin agregar juicios de valor ni adjetivos. Es un informe. El presidente Enrique Peña Nieto, como es sabido de ustedes, ha instruido a sus colaboradores, compañeros que trabajan en la Secretaría de Gobernación, en la Secretaría de Relaciones Exteriores, y en la Procuraduría General de la República, que se hagan cargo del contenido del informe, a efecto de darle la atención y la canalización correspondiente. Este es un asunto que está en curso y es muy temprano para adelantar vísperas. Gracias, diputado. Buenas tardes. Quisiera preguntarle, ¿cuál es entonces su opinión de crear esta comisión aquí en la Cámara de Diputados? Ya existió una en la pasada y parece que no llegó a nada. Primero le preciso, no es una propuesta del PAN, no, esto ustedes lo escucharán y podrán tener acceso de acuerdo al sistema de transparencia. Este es un acuerdo tomado en el seno de la Junta de Corrección Política, porque hay cuando menos tres propuestas de distintos partidos políticos, tanto como puntos de acuerdo como contenido de la agenda política, que tiene naturaleza distinta. Lo que ocurrió es que tratándose del mismo tema, construimos la opción de crear una comisión especial, cuyos términos precisos fueron propuestos por el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, sin que con ello nadie deba arrogarse la propuesta de haberla creado. Repito, había propuestas para puntos de acuerdo y para agenda política, y al final pueden coexistir intervenciones en agenda política, sin perjuicio de la creación de una comisión, que es al final lo que va a ocurrir. Es decir, agenda política, oportunidad de que cualquiera diputado o diputado haga uso de la palabra para fijar la posición y la coyuntura, más la creación de una comisión, que más que tener que ver literalmente con el caso de Otsinapa, haga el seguimiento de este informe emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El PRI avala la vacación de esta comisión. El PRI tiene el voto ponderado. A ver, el PRI, tenga cuidado con el fraseo. Este fue un planteamiento del diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, del PRI. Gracias.